Las mesetas o altiplanicies son superficies con muy poca inclinación y con mayor altitud que las llanuras. Generalmente se encuentran en la parte superior de una elevación o entre montañas. Ejemplos de mesetas tenemos la meseta Burepecha en México, el altiplano andino en Perú y la meseta del Tíbet. Interesante ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.